La Víctima de esta Tarde Dos entrevistas, creo, que lo contaba Y como le quedaba así una semana, diez días Un poco así en el aire, que no tenía nada que hacer Me dijo, tengo tiempo libre, quieres venirte Como estaba yo en España, que ya había terminado todo lo que estaba haciendo Pues me he venido a ver India otra vez Que la echaba de menos ya Tenía ganas de Rajasthan un poquito Tú has pasado los últimos tres años, me parece, en Asia ¿No? Sí Casi continuamente, ¿no? Sí, desde el 2013 O sea, yo conozco a bastantes trotamundos macho De la secta macha Que viven así Pero mujeres no, o no tantas ¿No has echado en falta tu pueblo, tu familia Esta cosa tontita de las emociones que tenemos? No ¿No? ¡Wow! Eso ya es de nómada nata total No, pero es que... A ver, yo llevaba ya mucho tiempo cuando los últimos años que vivía en el pueblo tenía muchas ganas de irme Ya era en plan necesidad vital de salir de allí y irme Y por circunstancias me fui de allí y fue... Para mí fue más alegría que tristeza de dejar lo que estaba dejando porque tenía tantas ganas de irme que... Y luego todo lo que he estado viviendo durante estos... pues desde el 2013, hace ya casi 5 años Pues me ha compensado mucho más lo que... pues lo que podría estar echando de menos que la verdad es que no lo he hecho de menos Y esos deseos de viajar los tenías sin... sin haber viajado nunca O sea, viajado, como decía con Toni, con mayúsculas saliendo de Europa o así ¿Habías salido de Europa antes? De Europa, no ¿De Europa? No, porque el primer viaje que hice a Asia fue ya con el blog que empezamos con Mochila con Laos en el 2008 No, había viajado por Europa y ya está Sí ¿Tú has cambiado? ¿Te sientes cambiada? Ya son unas preguntas clásicas, pero es biografía Sí ¿Te consideras una persona distinta después de estos años? Sí, completamente distinta A ver, supongo que si me hubiese quedado allí y estuviese haciendo lo que fuese también hubiese cambiado, pero... Claro, yo creo que habiendo estado viajando y al haber estado haciendo lo que he estado haciendo, pues... La evolución ha sido muy diferente a la que podría haber sido Pero sí, a ver, yo ahora me considero una persona... Prácticamente... o sea, completamente diferente a la Carmen de hace 5 años Muchísimas cosas La misma esencia en el fondo, pero... Pero muchas cosas ya no soy... No soy nada la misma ¿Y con ganas de continuar con el mismo plan de vida? Sí, lo que pasa es que estamos ahora haciendo un... Estábamos ahora en Valencia, que habíamos parado un poco, porque yo tengo ganas de recuperar un poco el... El ser veterinaria, el trabajar en algo, coger más experiencia en ciertos campos de veterinaria que no puedo si estoy viajando Entonces estamos ahí... Estoy viendo a ver si me compensa algo que encuentre por Europa o... Si no lo encuentro, voy a seguir haciendo lo mismo A ver, no he parado porque no quiera estar viajando, sino porque quiero dedicarme un tiempo a otras cosas Pero... pensando ya en... más adelante seguir viajando ¿Y este futuro inmediato lo llevarás a cabo en España o tienes otra salida? Yo pensaba... a ver, estamos hablando de buscarme un trabajo de... de veterinaria en una clínica Que es lo que ahora tengo en la cabeza Y... estaba la opción de quedarme en España porque tenemos un piso en Valencia y ahí podemos estar Y... pues nos resultaría más económico estar en Valencia Pero sí que es verdad que llevo ahora dos meses y pico en Valencia y no he conseguido encontrar ninguna cosa Eh... no he encontrado ninguna cosa que me diga, Carme, quédate aquí Y sí que es verdad que me he puesto a mirar cosas en Inglaterra y parece que está mejor el tema allí Entonces ya de cara a enero me estoy colegiando allí en el Colegio de Veterinarios de... de Inglaterra Para ver si en enero ya me voy y empiezo a mirar en serio allí Que ya tengo amigas allí también trabajando y me han dicho vente porque es mucho mejor que en España Que en España no hay nada que hacer y lo poco que hay no vale la pena Y menos después de... claro de haber estado por ahí haciendo tantas cosas que... No te exigen un nivel de inglés o... no sé... Sí... sí que te lo exigen... a ver yo lo único que he hecho hasta ahora ha sido... Creo que te he dicho colegiarme, no me he puesto todavía en contacto con ninguna empresa, ninguna clínica ni nada Pero para colegiarme sí que me preguntaban que si sé inglés y que lo justificabas de alguna manera Pero no me... no me piden nada ningún... ningún certificado ni ningún nivel de inglés ni... Porque para colegiarte te piden... yo qué sé... el B2... no sé... algún nivel que... Yo de momento como ya lo he hecho... ya no me preocupo por eso Pero vamos yo... yo hablo el inglés de... de viajar de... 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 Que sí que lo hablo mucho mejor que hace cuatro años que directamente no lo hablaba Es que sabía cuatro cosas de colegio y ya está pero... Se aprende mucho en la calle... Sí... 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 claro... totalmente todo... Y... 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 y tú porque eres veterinaria... Yes... o porque estudiaste... ¿cómo se llama? Veterianía... No... veterinarias... porque estudiaste veterinaria... ¿Por qué estudiaste veterinaria? Porque me gustan mucho los animales... Por amor a los animales... Por amor a los animales... sí... sí... simple... Y este amor a los animales... eh... te provoca mucho dolor... en el mundo... Sí... 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 Se provoca mucho dolor... mmm... en todos los aspectos de mi vida... Y además me ha hecho cambiar muchas cosas... muchos hábitos... y... 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 mi forma de... de... vivir la vida, ¿no? De... yo qué sé... desde que empecé a dejar de comer carne... luego ya empiezas a cambiar otros hábitos... Cuando estás viajando también ves muchas cosas que no te gustan... y a través del blog intentas explicar a la gente... Porque hay cosas que igual... mmm... no está tan bien hacerlas... no las recomiendas... o... sí... Porque eres vegetariana y eres vegan... y... Bueno... vegana no soy... pero bueno... algunas... algunas cosas... sí... La verdad que los intento reducir al máximo... y... y... luego pues yo qué sé... pues intentar no utilizar... No utilizo pieles... o... pues... que sé... todo lo que sea... Todo lo que implique maltrato animal... intentar evitarlo, ¿no? Suerte que he dejado abajo el chaleco de bisón... Oye... y cuando has venido... o sea... en España... a mí me parece que España es famosa por su insensibilidad en cuanto a los animales... Es de... a mí me avergüenza un montón de veces... pero cuando te has venido a Asia, ¿qué has encontrado? ¿Peor? ¿Mejor? ¿Cómo lo has visto todo esto? Es que al final en todos los sitios... Pues cenabas, ¿no? Y... 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 por mucha filosofía budista... O mucho que digan aquí en India que se respetan los animales... En todos los sitios vas a encontrar algo que nos... O que te hace sufrir, ¿no? Desde ir a un mercado... en... Cualquier mercado del sudeste asiático que ves un montón de animales vivos en... Penosas condiciones o el transporte de... Eh... los cerdos o los perros que son para comida en Vietnam... O... sí que ves muchas cosas que... Que tienes que luchar y aprender a... A que no te supongan tanto, ¿no? Porque a mí antes a lo mejor sí que todo me dolía, me dolía... Me entristecía hasta un punto que me hacía estar siempre... Tener una... una visión del mundo muy pesimista, que la sigo teniendo, ¿no? Pero... Como que... Aprendes un poco a enfrentarte a... A los sentimientos que te provoca todo... Porque si... A la pregunta, sí. En cada país hay... Hay... Hay mierdas... Es que es así. En España hay muchas, sí. Y la... Vemos más porque es nuestro país, sí. Pero... Pero no es el peor país tampoco, ¿eh? Y a mí me parece que además que cuando eres... Resides en un sitio, cuando eres vecino, puedes y tienes el derecho a enfrentarte a esas cosas. Pero que cuando estás viajando, no. Es que no... No ese es el plan, ¿no? Tú puedes ir por los mercados de Vietnam que dices... Insultando a la gente porque tienen unos perros metidos en latas, ¿no? Claro. Eso me pasó también. Estuve en... El verano pasado tuve la oportunidad de hacer un... Como un internado en un hospital de fauna salvaje. En un hospital de... De la provincia de Kanchanabur, en Tailandia. Y... Una de las actividades que había que hacer era... Eh... El grupo de veterinarios de fauna salvaje tenía que ir a los... A los campos de trekking cuando a esos elefantes les pasaba algo. Entonces yo iba en condición de veterinaria con ellos. Y yo tenía que ir allí y no podía decir ni mu a nadie porque yo... Yo formaba parte de ese grupo de veterinarios. No era Carmen la que está en contra de montar un elefante. Claro. Tú llegas allí. Tienes que ir a ver qué le pasa al elefante. Y ves todo el percal a los turistas. A la gente. No sé qué. El sufrimiento de esos animales. Las condiciones. Y tienes que estar allí. Y dices... ¿Qué puedo hacer yo ahora? No podía hacer nada. Yo por educación y por respeto a esa gente que me estaba dando la oportunidad de estar con ese grupo de veterinarios. Pues... No podía enfrentarme allí a nadie. Claro. Te lo tienes que comer con patatas. Pero sí que es verdad que luego tengo la opción de... A través de esas experiencias contar esas cosas a los lectores de con mochila. ¿No? Y de alguna forma pues... Yo así también me desahogo un poco. ¿No? Me sirve de... De para quitarme toda esa energía chunga. Es que es fuerte. Es muy fuerte. Y yo me pongo... Es que yo me pongo en el sitio. Ya no de un elefante. De un escarabajo. El de todos los bichos vivientes. Sí. Todos tienen miedo. Todos sufren. Todos... Y... 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 Nos dice que tomemos una copa. Bueno. Me alegro. Oiga. Me gusta el equipo de redacción. Tras humedecer la boca. Y tras decir esto en cuanto a... Por lo menos es mi creencia. Que el viajero no ha de ir tratando de cambiar nada. Porque... O sea. Es esencial respetarlo. Lo que... Las costumbres de un sitio. Aunque muchas veces sean bestias. O salvajes total. Pero lo que sí... Lo que sí... Forma parte nuestra. Y sobre todo de los turistas. Es el... O lo que se puede evitar. Es ir dejando un montón de basura a su paso. Como... Como sucede a los pies del Everest. ¿No? Algo así. ¿Tú qué... Que me puedes contar de eso? ¿Qué opinión tienes acerca del turismo responsable? ¿No? ¿O qué podrías aconsejar? Bueno. El turismo responsable es algo que implica... Implica muchas cosas. Desde el turismo responsable hacia los animales. Que es de lo que más hemos hablado nosotros. A... 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 Si no les tienesаете esa luna a responsable con... Con la gente del país a la que visitas. O con el entorno, también sobre todo. Eh... Nosotros ahora, eh... Llevamos un tiempo que viajando intentamos pues... Generar menos impacto negativo en el lugar en el que estamos. ¿No? Pues a lo mejor intentando reducir el consumo de ciertas cosas o generando menos basura o... Es complicado, ¿eh? Llevar una bolsa de tela para ir de compra. Sí, o con gestos así tontos, porque tontos de sencillo que es, ¿no? De llevar tu propia bolsa de tela y que no te estén dando un millón de bolsas. Que a lo mejor aquí en India sí que es verdad que no tanto porque muchas veces te dan bolsa de tela, pero en Tailandia, por ejemplo, te dan una bolsa de plástico para cualquier cosa. Tú entras a un 7-Eleven y te dan siete bolsas de plástico para una cosa o en cualquier mercado. Una banana, bolsa de plástico, metida en una bolsa de plástico. Te ponen hasta la sopa a veces en una bolsa de plástico, meten una pajita, luego esa bolsa dentro de otra bolsa, si te ponen una salsa, otra bolsa, y puedes llegar a casa con 70 bolsas, que al final dices, da igual, me lo tomo aquí, no me pongas 500 bolsas y lo que me tenga que comprar me lo pones en la bolsa de tela. Pues esto de la bolsa de tela es un pequeño gesto. Y luego otra cosa también, que aquí no hay, pero sí, si hay botella de vidrio, pues preferimos botella de vidrio que, uy, perdón, que esto que es de la yanda, la lata. Pues cosas que vas aprendiendo a hacer de otra forma y sí que es verdad que no siempre se puede y es, a veces es como darte contra la pared, ¿no?, en ciertas cosas. Nosotros viviendo en Chiang Mai, estuvimos viviendo unos meses en Chiang Mai, y el ir reciclar era, era, era misión imposible, porque no encontrábamos donde ir a reciclar las cosas, entonces al final optas por, pues, por reducir, reducir ciertas, ciertas cosas que al final sabes que no vas a poder reciclar. Y como así, pues, mil cosas, que tienes que aprender a ir lidiando o encontrar soluciones, de alguna manera. Claro, y ahora te he hecho la pregunta del turismo responsable y sin pensar en cuanto a los animales, lo que, hostia, ¿vas a dar negocio a esos gilipollas que están martirizando a un elefante? No, por favor, no montes en elefantes, no, por favor, ni, ni, ni. Es que, claro, en, por lo menos desde el mundo de los bloggers de viajes se lleva unos años hablando de turismo responsable hacia los animales y parece que cuando dices turismo responsable se esté hablando solo de animales, pero eso implica muchas otras cosas. Que sí que es verdad que nosotros hemos hablado mucho de, pues, de eso de animales en el blog, pero, pues, como por ejemplo el esto, el no generar un impacto negativo en el lugar en el que estás o, es que puedes elegir muchas cosas, yo que sé, a lo mejor el tipo de alojamiento en el que te quedas, que no es lo mismo quedarte en una homestay que irte a un resor que han montado en medio de una playa en el que desobaban tortugas. Son cosas que tienes que, pues, pararte a pensar, que a veces haces cosas, que luego, sí que es verdad que a veces te das cuenta después de ciertas cosas. Nosotros hemos cometido errores, muchos errores, a la vista está en el blog, pero aprendes y de lo que aprendes, pues, intentas transmitir un poco, no sé. Igual, seguimos equivocados en muchas cosas y yo lo sé, soy consciente, pero tienes que ser receptivo y saber que es un proceso de aprendizaje continuo, el turismo responsable en sí. Porque todo no es blanco y todo no es negro. No, y lo que has dicho del homestay, que, hostia, tú te vas a una casa particular y le estás dando negocio a una familia. Tú te vas a un gran hotel y se lo estás dando a una empresa internacional muchas veces. Cambia un montón. Y además eso que has dicho, que pueden edificarte en medio de un parque nacional, como han hecho incluso en España, en muchos sitios. Sí, o muchas islas de Tailandia que ya no tienen ya ni sitio para nada. Pero vamos, que tampoco estamos nosotros mucho para hablar, que nosotros venimos de España, que toda la costa de Valencia... Hombre, es el país emblemático de la destrucción turística. No puede ser excusa eso, para... hay que... no sé. Y de... la misma pregunta que le hice a Toni, ¿tú has estado en algún país que crees que podrías quedarte a vivir para siempre? Sí, yo por ejemplo, creo que esto te dijo Toni lo mismo, que en Tailandia es un país en el que siempre hemos pensado que podíamos vivir y de hecho hemos estado ahí unos meses y nos hemos sentido cómodos. Hay algunas cosas que no nos gustan o que nos cuestan más, pero yo en Tailandia sí que he estado muy bien. Y en esta evaluación entra la forma de ser de la gente, supongo, porque es muy importante al final el vecindario y la gente. A veces porque no te digan ni hola. Lo que pasa es que en Tailandia al final siempre vas a ser un faranga, aunque estés ahí viviendo la gente te ve como un turista, es complicado. Y aquí, aquí en la India, aunque digas 40 años... Sí, supongo que en todos los sitios, pero yo en Tailandia eso lo noté mucho. Sí que es verdad que a lo mejor en el voluntariado que estuve haciendo en Chiang Mai con una asociación que trabajaba con perros y gatos de la calle, al estar mucho en contacto con ellos, pues tuve a lo mejor otro tipo de trato que con la típica relación turista, alguien que te quiere vender un... yo qué sé, lo que sea. No sé, yo sí que vi a lo mejor la Tailandia más... viví esa Tailandia más cercana a través de trabajar con ellos por un mismo propósito. Desde adentro, más desde adentro. Sí, trabajando conjuntamente, aunque sí que es verdad que incluso así había ahí... esa diferencia cultural de cómo se hace una cosa en un país o en otro, ya no sólo de... con la gente que trabajaba allí, sino con... entre la forma de trabajar a lo mejor de un veterinario español, un veterinario tailandés, hay cosas que nunca... esas aristas que no se pueden limar, ¿no? Todo un tailandés o con un alemán, ¿no? Sí, o con lo que sea. Que esta barrera cultural se halla siempre, incluso entre los que la relación se limita a la amistad y que toda la vida tienes que llevar el diccionario puesto para comprender la forma de... 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 de funcionar de esta otra gente, ¿no? Y has dicho de voluntariados, ¿has hecho muchos o has hecho...? He hecho varios, habré hecho... cinco o seis en estos últimos tres o cuatro años. Empecé haciendo cosas con fauna salvaje, pero... ¿Dónde y qué fauna? Es un tema complicado, pues... empecé... yo creo que el primero que hice con fauna salvaje fue Elephant's World, que es un santuario que empezó con muy buenas intenciones y haciendo las cosas más o menos bien y ya la última vez que estuve que... que me ofrecieron estar allí en el... en el... el Health Care Center y estar de veterinaria y al final me fui porque ya... porque no es lo que era, o sea, no os recomiendo ya más, sé que yo lo he recomendado muchas veces, pero Elephant's World ya no es lo que era. Yo os lo dejo de recomendar desde ya y en el blog ya no vais a encontrar que hable de él. Pero bueno, yo he aprendido mucho desde el santuario, tengo que de alguna manera agradecer a toda la gente que he conocido allí, todo lo que he estado haciendo, eh... pues conocer la situación más de cerca, ¿no? No se puede tampoco hablar de algo habiéndote leído dos artículos y habiendo hecho un viaje de 15 días a Tailandia, ¿no? Es... es... hay que entender también que las cosas llevan su tiempo y es complicado y... pero bueno, por eso vengo a decir que por el hecho de haberme llevado chascos, eh... con la... trabajando con centros de fauna salvaje, al final he terminado haciendo cosas con... con... animales callejeros, con perros y gatos que al final haces más falta, eh... haces más cosas, tienes la posibilidad de hacer más cosas y... y yo lo encuentro más gratificante todavía que... que lo que he hecho con... con otros animales que al final lo único que ves es... pues gente que va al santuario solo porque quiere hacerse una foto o... ufff... o cosas que... que no... que se hacen de una forma que... que no... que sabes que no se debería de hacer así o... ufff... es que yo me llevé muchos... muchos chascos ya la última vez que estuve en el santuario y no... y fue complicado. ¿Con animales salvajes has estado en algunos...? Luego estuve también en un centro de... 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 de recuperación, era un sitio que... que... pues que rescataba animales... pero en Tailandia muchas veces hay gente que tiene osos o tiene macacos o... 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 langur... y tiene animales en casa y cuando ya no los quiere o los dejan cerrados o los... o hacen cualquier... ya sabes como la gente... bueno pues este centro rescataba a esos animales... les daba otro lugar más... les... les hacía como... eh... espacios más... recintos más grandes para que pudiesen vivir y cuando podían los reintroducían. Pero también era un sitio muy... muy triste porque había muchos animales que por... pues por traumas o por... la condición física no podrían... no podían volver a ser... reintroducidos en su hábitat y terminaban viviendo allí y... aunque es un sitio mejor... que donde estaban... no deja de ser un animal que al final no va a poder ser nunca libre, ¿no? y... y es triste. Un bicho traumatizado y tal y cual. Sí. Vamos a... otra... otra... Venga. Pasamos a publicidad. Viniendo de un país tan machista como España, ¿te has encontrado o has sentido el... el puto machismo en otros países que le... le superen? Por ejemplo... India es... yo creo que el que más... porque... aunque sí que es verdad que hay cosas que no... de las que no... o cosas que no sufro porque viajo... siempre en pareja la mayoría de veces... en India a lo mejor sí que noto el... eso se lo decía a Toni... se lo dije la última vez que estuvimos aquí, el viaje largo... que muchas veces ya cuando entramos a las tiendas los hombres directamente lo miran a él. A mí me ignora... es como que yo no... no existo a la hora de... de... entablar una conversación o algo... o cuando te intentan vender algo o como... Sí... te miran cuando vas por la calle porque te miran porque los indios son así que... que... igual a un tío que a una tía que lo miran todo pero no... pero van solo a hablar al... al... al que manda, ¿no? al jefe. En esto te voy a aclarar que es por respeto. ¿Ah, sí? Es por respeto. Yes, es al revés. O sea, yo entro en una casa que me han invitado y se supone que voy a... no voy... un saludo rápido a las mujeres o así... pero que no les voy a prestar atención. Pero nada, cero. Pero si voy... si entro a una tienda y quiero comprar... Eres tú, pero vas con el marido, se enrolla con el marido. El que te falte al respeto se va a enrollar contigo y además te va a invitar a tomar la tienda a la trastienda. Yo en ese aspecto sí que no he tenido nunca ningún problema aquí de que me... de intentar tocarme o... 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 No, no, no... No, no, es verdad, no. No, con un palo. Eres un... Bueno, sí, mira, mentira, sí es verdad. El primer viaje que hicimos estábamos en las fiestas de... no sé si era Vicaner, que estábamos con el guía... Y por detrás unos niños, porque eran unos niñatos, unos niños con un palo me tocaron el culo así... Que... que me gire y se lo dije al guía que venía con nosotros, al José, le dije... Diles algo a estos niñatos porque... porque andan aquí con el palo tocando el culo a las guiris y no... De normal tía es mucha afición. Hasta a mí me han tocado el culo por detrás, al llevar el pelo largo pensando que era una tía. Eh, eh, pues eso. Algo así más agresivo, no. Nunca ni en un tren, ni en un autobús, ni... Pero es lo que te digo, siempre voy con Toni, entonces yo no sé si a lo mejor al ir sola es diferente, no lo sé. Sí, sí, sí. Es que además en el juego social las mujeres no acostumbran a ir solas a ninguna parte. Irán con otra mujer, no digo ya con el marido, pero... En pueblos pequeños, la esposa de un amigo mío que ya es mayor, pero al ir al mercado irá con otra mujer. Y las ves mucho, mucho menos también aquí por... Pues igual que a lo mejor lo que te estaba diciendo, el hombre solo habla al hombre, las mujeres nunca, nunca son las que van a decirte algo, ¿no? Es aquí las mujeres... son más los hombres los que se dirigen al extranjero. Las mujeres indias no... yo noto que no... al extranjero no se dirigen casi, o nunca. Si estuvieses en eso, si estuvieses sola, que igual los hombres te molestaría más, pero también igual entrarías más en relación con las chicas, las estudiantes que hablan perfecto inglés y que les encanta lo mismo, sí. O si hiciese algún voluntariado aquí o algo de eso, que estás con gente de aquí trabajando mano a mano y... pues sí, supongo que cambiaría totalmente. No, no, pero por lo general es el país más... yo creo que tienen... en teoría parecen más libres que las árabes, pero por lo menos las árabes tienen más derechos, o sea, aquí los derechos de las mujeres no existen. O sea, abusan... el abuso es continuado, ¿vale? El acoso y el abuso es continuado. No entiendo lo que me dicen de redacción. Piganillo. ¿Qué A de la comida? Sí. ¡Ah! Yo pensaba que quería irse a cenar. Oye, eso, ¿hay algún país que distingas por su comida, que te guste más que otros? ¿Tailandia, Malasia o...? India también. Sí, se está llevando la palma, pero yo creo que India es el país en el que... ya de entrada, por ser vegetariana, es más fácil encontrar comida vegetariana, pero además porque me gustan casi todos los platos que he probado aquí. Y cuando no estoy aquí o cuando estoy en casa, yo creo que la comida que más echo de menos es el... es la... la... la India. Aunque la tailandesa también me gusta mucho y la... y comer en Malasia también me gusta mucho. Aunque sí que es verdad que en Malasia al final terminamos mucho comiendo indio, más que comida malaya, pero bueno, sí, en Malasia también comemos muy bien. Para mí fue increíble. Cuando vine a la India la primera vez, yo era vegetariana desde hace varios años. Y en España sufres un montón porque hasta las ensaladas llevan carne, yo qué sé. Y llegar aquí y encontrar menús de 40 platos todos vegetarianos, qué virguería, qué gusto. Sí, sí. Bueno, y Perú, que te lo dije el otro día, que me sorprendió también, que pensaba que iba a ser más difícil, pero fue fácil encontrar platos sin carne y... y la comida muy buena. Eso. Estuviste en Perú. Sí. Y... ¿qué nos cuentas de Perú? Pues puedo contar poco porque fue un viaje relámpago casi de 15 días. Me fui con dos amigas mías, con Sara y con Maria Ho, y... y yo iba con pocas expectativas, la verdad, iba también cansada porque llevaba muchos meses rodando y no tenía muchas ganas de... en plan, joder, ahora que tengo ganas de descansar, tengo que hacer otro viaje. Fue regresar y partir. Sí, fui. Volví de Tailandia, estuve una semana en casa y me fui. Hostia, qué marcha. Y... y la verdad que fue llegar allí... Las milanas. Están ahí. Y fue llegar allí y... y me gustó todo, me gustó... todo lo que vi, me gustó... la gente también, porque íbamos un poco así, asustadas. Era el primer viaje que hacíamos por allá, las tres, organizado todo por nosotras y... pero no tuvimos ningún problema y... y... y nos hemos quedado con ganas de ir y volveremos porque Toni, que está ahí, quiere ir y... y habrá que ver el norte también, que yo solo vi el sur. Solo vi... eh... Machu Picchu y luego hacia abajo Arequipa, líneas de Nazca, pero nada, para el norte no fuimos nada. Y vale la pena, os recomiendo pasar por Perú, ahí, por Ecuador, que está ahí, o sea, es casi... Sí, no, sí, la idea es esa, si vamos hacia... damos el salto a América, pues quedarnos un tiempo y hacer un... pues una ruta larga, igual que hemos estado mucho por aquí, por Asia, pues estar allí. Pero claro, como ahora está el... este... el KitKat este que estamos haciendo, que no sabemos si nos vamos a quedar en Europa un tiempo... Pues como no estamos haciendo planes más a largo plazo, pero... pero eso es uno de los planes que está ahí, que no... que no le hemos puesto fecha, pero... pero está... está ahí. O sea... queremos hacerlo. Es... es especialmente confortable hablar la misma lengua, ¿no? Sí, sí, es una divisa. Entiendes todo lo que suelta de la calle, aunque piensen que eres un gringo, mira, el gringo ese, de ahí, tú... te estás enterando de todo. Sí, en eso es diferente, pero luego también te enteras de... te enteras de más cosas malas, pero también te enteras más de lo bueno, ¿no? No, no, de lo bueno, sí, de mil historias y que... y que no vas perdido, sí o menos. Sí, es una ventaja, la verdad. ¿Veremos a Nandoaba en América? Eh... sí, claro. ¿Sí? Ya qué sé. Yo cuando estuve en Sudamérica me gustó mucho. Teníamos que haber hablado de Sudamérica en la última cerveza con uno. Hablaremos ahí. Se quedó en el tintero. Para siguiente. Sí, sí, a mí me encantó y... y en eso que digo de... yo nunca pienso en el futuro ni... ni... eso, desear quedarme en un sitio, ¿no? Porque lo que deseo es seguir moviéndome un poco, ¿no? Pero en Sudamérica hubiese podido quedarme en muchos sitios. Y eso es por igual en Brasil que en Ecuador, que en Colombia, que en Venezuela y también en Perú, claro. Sí. Sí. Brasil es fantástico. Es una fiesta que te hagas constantes, ¿eh? Sí. O sea, que al final no es un país, a lo mejor también es una zona en concreto, ¿no? Que a lo mejor sientes que ahí sí que te quedarías, pero no es porque sea tu país favorito del mundo, sino esa zona por la gente en la que estás o por las circunstancias o por lo que sea, por lo que estás haciendo, pues... Yo estuve en un valle de Ecuador que se llama Vilcabamba, que quiere decir el valle secreto de los Incas. Sorry for the tos. Y es que lo tenía todo. En un valle que no era muy grande, encerrado entre colinas verdes, que no te podías caer de ningún sitio, todo precioso, ¿no? Perfecto. Todo perfecto. Frutales de todos tipos, de todo lo imaginable, ¿no? Y claro, la gente que vivía ahí en casitas aisladas en el monte de todos los países del mundo, porque pasaban por ahí, ¡pah! Adicción automática, ¿no? Sí. Una pregunta desde realización. Repítela para que se oiga bien. Pregunta desde el público. Sí. ¿Encuentras diferencia entre los viajes cortos del principio de empezar a viajar a ahora que ya llevas unos cuantos años? Desarrolla la respuesta. ¿Encuentras diferencia entre los viajes cortos del principio en que empezabas a viajar y los... Y los que hacemos ahora más largos. ...los largos de ahora? Totalmente. En la forma de hacer el viaje y en la forma también de sentirlo, ¿no? Porque tú cuando te vas solo un mes quieres ver muchas cosas en un espacio reducido de tiempo. Entonces es un viaje de, muchas veces, pues de correr, de ahora aquí, ahora allí, ahora duermo una noche aquí, dos allí y una en otro sitio y te cansas. Y no lo sientes igual tampoco. Ya por lo que te genera el estar allí y también porque sabes que en un mes vas a volver a casa. No lo vives igual que a lo mejor cuando viajas más tiempo. Aparte ya de que tienes mucho más tiempo de saborear cada sitio, puedes elegir en cada momento lo que hacer sin pensar, ahí voy a perder este autobús, no me va a dar tiempo del otro. No estás pensando tampoco en la semana que viene o en un mes estar en casa. Tienes otra mentalidad, ¿no? A lo mejor en vez de eso estás pensando, ostras, pues dentro de un mes a lo mejor puedo irme donde sea. Porque alguien a quien he conocido me ha dicho, pues está muy chulo, pues cuando fuimos, cuando hicimos el trekking de Nepal, ¿no? Que fue porque Loi nos dijo, pues Nepal no sé qué, llevamos unos meses aquí en India y de repente en Nepal no estaban nuestros planes y dijimos, pues nos vamos a Nepal. Pues eso, que te da la opción más de cambiar de planes, ¿no? De hacer el plan que te pide el cuerpo en ese momento. Que los dos tipos de viajes tienen también sus ventajas y sus inconvenientes, pero bueno, sí. A mí me gusta más lo largo. Te da más la opción de seguir la conexión cósmica, que en un momento quieres ir... Además, él me ha montado durante este mes el ritmo turístico ese de locos, ¿vale? Que me lo he pasado de coña, ¿no? Pero mañana, hostia, cojo un tren y me voy a un sitio, el fin del mundo, y me voy a pasar como mínimo un mes sin moverme, nada, así sentado. Y la decisión de ir ahí no la tomé yo, sino la Indian Railways, porque quería comprar un billete a otro sitio y no había manera, no había manera, y al final digo, oye, y ahí, ah, pues ahí, a tomar por ti. Sí. No, no, puedes dejarlo más sobre la marcha. A la marcha, sí, en lo que te pide el cuerpo. Y lo que dijimos en capas, que vas muy deprisa, ves muchas, miras muchas cosas y ves poco. No, no ves nada, sí. Y ves poco. Y sobre todo no tienes tiempo de sentir. Aún no te has asentado en una ciudad y estás tomando el siguiente autobús, ¿no? A mí me siento así, Gail. Sí, a mí yo me he dado cuenta más de, pues de ese tipo de viaje que tenía un poco olvidado, el viaje corto, pues ahora haciendo el viaje este de Perú, que te he dicho que han sido 15 días, que al final no es nada. Y me lo he pasado muy bien, lo he disfrutado mucho. A lo mejor, mira, una ventaja es que he podido despilfarrar más, porque no tienes que pensar en el dinero, son 15 días, da igual, si ya me gasto lo que sea, ¿no? Y hemos hecho lo que nos ha dado la gana, hemos comido lo que hemos querido, pero no se te queda igual, no te impregnas de cada sitio, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. O a lo mejor al hacer las cosas precipitadas haces cosas que no te gustan tanto, como por ejemplo en Puno, que hicimos una excursión por el lago Titicaca, que es una cosa súper turística, que a lo mejor con un poco más de tiempo te lo piensas y dices, ¿y yo qué voy a hacer ahí? Si parecíamos borregos todos ahí. O te vas a vivir a una de las islitas flotantes donde no hay ni Dios, por ejemplo. No, no, es que son muchas otras opciones. Sí, sí. Tiempo. Vamos a dar por terminado esto, ¿qué os parece? ¿Quieres contar algo más? ¿Quieres insultar a alguien, ponerle el dedo? Sí, pero no lo voy a hacer en voz alta. Bueno, pues familia, desde Jotpur, despedimos esta una cerveza con karma y hasta la próxima. Vale, pues.